Gracias por llamar a Palacio Nacional de Justicia Si conoce el número de anexo, marque ahora De lo contrario Gracias por ver el video Gracias por llamar a Palacio Nacional de Justicia Si conoce el número de anexo, marque ahora De lo contrario, marque cero para ser atendido por nuestra operadora Gracias Buenos días, Palacio de Justicia contesta Buenos días, Palacio de Justicia ¿Esta es la mesa de partes? ¿De qué sala? No, 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 es que mire, ¿sabe qué es lo que sucede, señorita? Lo que pasa es que hay una casación que se ingresó el 26 de agosto 2020 a la Sala Suprema Civil Transitoria Y usted sabe que esa sala ya se desactivó Entonces cuando yo llamo Sí, ahora existe la Cuarta Sala Constitucional y Social Transitoria Ya, una cuestión Porque acabo de llamar a la Sala Civil Permanente Me dicen que ellos no lo tienen y que consulta Mesa de Partes Es lo que me acaba de decir A ver, ¿de Mesa de Partes de la Civil Permanente o te han dicho de la... ¿Lo suyo es laboral, señor? No, 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 es desalojo por ocupación precaria Pero es de la Civil Permanente, apunta este número, ahí te pueden ayudar Te doy celular Ya, a ver, una pregunta A ver, claro Un momentito, un momentito, un momentito Por favor, discúlpame que le interrumpa, señorita Gracias por su amabilidad Pero justo, yo acabo de llamar con una señora Con esta, la secretaría que tiene este teléfono No, secretaria no es No, ese no es Ese de Mesa de Partes es 970-613-418 Con la doctora Gladys Chávez A ver, Gladys Chávez se llama Sí, Gladys Chávez es la encargada de Mesa de Partes De la Civil Permanente Ah, ¿no están en la misma oficina? No Una cosa es Mesa de Partes Una cosa es Secretaría que se encarga de notificar Y otra cosa es Relatoría Que se encarga de tus programaciones de calificación y fondo Apunta este número, ahí te pueden ayudar A ver 970-613-418 Gladys Rosario Chávez Salazar No, no sé, solamente sé su nombre Gladys Chávez, es lo único que tengo acá Ya, ella es la secretaria No, ella es la encargada de Mesa de Partes Ah, perdón, perdón Para los usuarios como usted Ajá Encargada de Mesa De Partes De Partes de la Sala Civil ¿Sala Civil Permanente? De la Sala Civil Permanente Sí, la única Sala Civil es la Permanente, no hay otra Ya, señorita Por último, una última consulta ¿Cuál es su nombre? De todas maneras, yo soy Dilan López Encarnación Para agradecerle, corresponderle esa buena atención de usted No, lo que pasa es que así como usted, todos están llamando Y como usted me dice, la Sala Civil Transitoria ya desapareció Es posible que lo suyo haya ido a la Cuarta Constitucional Social Transitoria Que sería, a mi parecer, o puede ser la Constitucional Permanente ¿Le parece también si le dejo de Mesa de Partes de la Constitucional Permanente? Porque el caso, señor... De la Cuarta, de la Cuarta me dice, ¿no? Puede ser la Cuarta Sala Constitucional y Social Transitoria Aunque puede ser también la Constitucional Permanente Más seguro me parece la Constitucional Permanente Le doy el de Mesa de Partes, ¿ya? A ver, por favor Ya, apunte, señor El 970 Ya 700 Ya 551 El doctor José Núñez A ver, perdón, le repito 970-700-551 Sí, el doctor... José Carlos Núñez Aburto Exacto Lo que pasa es que es de la Oficina de Orientación al Usuario Que han dado estos celulares para que los señores contesten en cada sala Porque no son celulares para uso personal Son para consulta de expedientes de las diversas salas que hay Ya, este me dices la Constitucional Permanente Constitucional, si es que como desapareció la Civil Transitoria O sea, mi primera opción es que esté en la Civil Permanente Pero si no está ahí, llaman la Constitucional Permanente No hay otra opción Ya, ya, pero esa que me dice que es de la Constitucional Permanente Esta es la Cuarta Sala No, la Cuarta Sala, su proceso no es laboral La Cuarta Sala es Constitucional y Social Transitoria Es muy diferente Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Constitucional Transitoria tiene que ver con procesos laborales Ya Lo suyo debe estar donde yo le digo En la Civil Permanente Y si no le dan ahí mayor información Se llama la Constitucional Permanente Perfecto Ahí no puede salir Ya, señorita Le agradezco, ¿le es su nombre? De todas maneras, para agradecer Es de la Oficina de Orientación al Usuario Pero no le voy a hacer nada Simplemente No, no le voy a dar No, no puedo darle mi nombre Es una central y acá hay diferentes personas que atienden Nada más Ya, bueno, gracias Que tenga buena Si hay alguna duda, llama también al anexo 11266 de Orientación al Usuario Ahí también le pueden orientar Le agradezco mucho Que tenga la buena idea Ya, no tiene por qué Buen día, gracias Hasta luego Siempre mantén la distancia Aló, buenos días Con la señorita Gladys Rosario Chávez Salazar De la Mesa de Partes de la Sala Civil Permanente Está de vacaciones ¿Sobre qué expediente desea informarse? Ya, le explico brevemente Lo que pasa es que esta casación Es del 26 de agosto 2020 Ingresó a la Sala Suprema Civil Transitoria Pero se sentió Número 1408 ¿De qué año? 2020 Hace un rato creo Lo informado No Otra persona No, no, no Me estaba atendiendo a otra señorita Que no quiso identificarse Y me dio su número Ya, a ver 14 ¿Aparicio? Sí Jorge Armando Aparicio Segarra Ya 1408 Este recurso Este expediente Está en la Sala Transitoria Y lo ha calificado Lo ha declarado procedente Con fecha 14 de octubre 2020 Sí, eso ya lo tengo Todavía no se programa Está a la espera La programación ¿Cuándo aproximadamente O con quién tendría que hablar Para insistir Para que una vez ya se programe? Todavía será ya su retorno La Sala está de vacaciones En el mes de febrero Será para abril-mayo Va a demorar Para abril-mayo recién Ya, ya Y dígame ¿Con quién tendría que hablar De un secretario Alguien en particular? Toda información Es por este medio Usted llame Estamos para informarle Indique el número Precise Y para Indicarle lo que Podemos ver Más allá no podría Adelantarle nada Yo no A ver Esto va desde el 26 de agosto 2020 Y mire Estamos dos años ¿Cuándo se va a resolver eso? No, 14 de octubre 14 de octubre 2020 Se declaró procedente Ya, pero igual De todas maneras El tiempo ya Es considerable Por eso le digo ¿Cuándo tendría Ya para darse La por la vista La cagos y todo eso? No podría fijarle Decirle tal cual fecha Señor Usted tiene que llamar Periódicamente La sala está a la espera De la programación Inmediatamente Se descargue Se vealúe También se le notifica Los 15 días Que está en el sistema Ya está siendo notificado Y devuelto a su lugar De origen Esto retornaría El 31 juzgado civil Después Está bien Voy a insistir Por último Una última cuestión Quiero lectura expediente ¿Esto el tema De la ubicación Paquete Lo averigo aquí mismo También? Sí Tiene que pedirlo También por escrito Y virtual ¿No? Y ya luego Con el secretario Tiene que coordinar No, pero un momento O sea, a ver Yo quiero lectura expediente Aquí me da un formato Y se solicitó Lectura que está colgada En la página En el Poder Judicial Entonces ya tengo No, tiene que presentar El abogado Su escrito Solicitando lectura Del expediente Una vez que ya esté grabado Decretado en la sala Ya tiene que coordinar Con el secretario Para realizar el día La hora Para que le indique Sobre la lectura Del expediente Señorita Le vuelvo a repetir Creo que no me dejaba entender Aquí me dan Yo he ido ahí Palacio de Justicia A la puerta 4 Me dicen Llene ese formato Y en ese formato Ya tengo todos los datos Excepto El tema del paquete No sé a qué se refiere Con paquete ¿Ha logrado ya revisarlo? No, no Ni siquiera dejan entrar Yo tengo aquí el formato Le digo Y ya tengo Ya casi todos los datos llenos Solo me faltaría El tema de Tomo Y paquete Y bueno Cuaderno Bueno Cuaderno debe ser principal Pero No sé a qué se refiere Con tomo y paquete Yo llamé A la operadora Me dice Llame con la sala Donde está Esa casación Y por eso quiero Absolver esa duda Tendría que hablar Tendría que hablar en la misma relatoría Ya, tengo que llamar a la relatoría Yo le digo con el secretario Con el doctor Álvaro Él es el secretario de la sala O sea, él me puede brindar ese dato Claro El secretario es el que Da finalmente ¿No? La orden para la autorización Para la lectura Coordine con él Con el doctor Álvaro Eh, ya él es el secretario Álvaro ¿Cómo se llama? Álvaro Álvaro Efraín Cáceres Prado Sí, secretario de la sala civil transitoria Que es la sala constitucional transitoria Él es el secretario Me dice Así es Álvaro Efraín Cáceres Prado Así es Con él tiene que coordinar Bien Le agradezco Señorita Por su tiempo ¿Cuál es su nombre Para agradecerle? ¿Cuál es su nombre Para agradecerle? ¿Cuál es su nombre Para agradecerle? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Para agradecerle? ¿Cuál es su nombre?